Música ¡Suscríbete! 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 ¿12 peleas? No ¿Y luego qué? ¿Callinas? Para perder 12 y de 20 no es mejor que este gallero pues Era para que ellos perdían unas 5, 6, hasta la... Pero hasta allá, acá lo dejó Y luego me desecupé como hasta la... No es Villalos Ah, no En ellos no Hace mucho, hace como... 7 años yo creo, hasta 6 años Era Recio, en la bolilla, en el medio ¿Dónde era la... ¿Por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me calentaron ahí que dijeron ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la mañana fue cuando hablamos Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no... ¿Por qué? No, 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 no... ¿Por qué? No, 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 no... ¿Por qué? No, 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 no... No, 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 no... Oh, ok. Ok, esa tracito donde tiene, donde Daniela Torquillera es en Santiago. Oh, ahí. Ahí no hay tiempo. ¿Va? No hay tiempo. Sí, tienen muchísimo, mucho. Es un detalle. Meten carros adentro y todavía por la calle. Es un peligro que pase casi a esa hora cuando ustedes... De los ocho para adelante. Es un detalle. Si a alguien le gusta un detalle. No, 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 no. Pero así por fuera, pues ahí llegamos ahí, está mi compa ahí en medio de enfrente. Sí. Es calada, Diego. Oh, a suerte, Sefi. No, este cag... No, 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 no. No, 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 no. Fuera. Junto. Fuera. Mala mujer. Mala mujer. Bueno, en H. Full. Okey. Una dice. No. Sonido. No, 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 no. clean sheetrocking. So. sh hairs tarrats y nothing h everyone. What's the aim to dodge of the road? Sal né. OK. No, no. No. una manilla estaba buena esa buena chava estaba buena y bien que lo dio ah, déjame, déjame una manilla estaba allá ciego ya no miren había la liebre, mira ahí un chava buena así agarró el tronco vaya deja de salir el marmajo antes no se te quebró el pinche teléfono vale fue este pinche caballón flaco hijo de la izquierda y atravesado no para que? es que eres muy bajada la que? nomás la veo ¿Compia? si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!